La concentración, se van de los partidos, eso es un tema, educación, y eso va en la formación. Por eso volvemos a lo mismo, por eso cuando llegan a un equipo grande, se debe hacer un proceso, se debe pensar, se debe tener. Nosotros ya deberíamos estar listos para ir a equipos grandes. Caracol Podcast presenta Soy Juan Felipe Cadávit Y yo, Andrés Díaz Y esto es ¿A qué jugamos? Aquí hablamos de fútbol. Y hoy el invitado es leyenda en el fútbol colombiano, en la selección nacional, Mario Alberto Yepes. Mario, bienvenido, y todavía la gente le recuerda y le dice que eran capitán o no. Hola Juan Felipe, un saludo muy especial para ti. Sí, mucha gente me lo recuerda, tiene un gran recuerdo, no solo mío, sino de toda esta selección, también de la selección del 2001, y siempre hay un respeto y un cariño hacia mí por lo hecho en esa selección. Mario, el capitán tiene una trascendencia importantísima dentro de un equipo de fútbol y a veces la gente piensa que solo es en el campo. Pero ¿Cuáles son las funciones reales de un capitán? Bueno, el capitán tiene que ser una persona que trate de liderar un grupo hacia un objetivo común. Creo que esa es la observación más puntual, que el mensaje del técnico, que el mensaje de los directivos, que el mensaje de cualquier persona que llegue al equipo, todos estén sincronizados con ese mensaje o con esa idea para poder, en este caso, esa idea de juego tenerla en la cancha y poder realizar cosas importantes. No es fácil, a veces en grupos numerosos, que un capitán pueda tener injerencia en cada uno de los jugadores que componen un equipo. Pero creo que esa es la labor más importante. Mario, a veces se confunde la función del capitán con la función de pronto del jugador diferencial, del que uno llama crack. Porque a veces uno ve que le dan la banda de capitán a alguien que de pronto no tiene, o desde afuera, ¿no? No tiene esa injerencia en el grupo, pero claro, cuando toma la pelota marca diferencia. Pues eso, más bien lo llamaríamos un líder deportivo. Yo creo que a veces hay jugadores que por la injerencia en el juego, por la injerencia dentro de la cancha, jalan y tiran hacia allá todo un equipo. Y encontrar esa persona que sea líder en la parte deportiva o injerente en el juego, y además líder dentro de la cancha y fuera de ella, no es tan fácil. Creo que a veces en los equipos de fútbol uno es que escogen al más antiguo o el que lleva más tiempo dentro del equipo como capitán. Pero a veces esa persona no tiene esas cualidades para ser un capitán, y ahí es donde tiene que apoyarse realmente todos los líderes que puedan existir dentro del grupo. Mario, ¿el capitán nace o se va haciendo respecto paz a su carrera? Esa pregunta es muy buena porque yo creo que el capitán nace, pero también se va haciendo. Es decir, para mí van las dos. Pasa también encontrar no solo la persona que tenga esas cualidades, sino que quiera serlo. Porque ser capitán implica un poco más esfuerzo no solamente en la cancha, sino fuera de ella. Y a veces hay jugadores o hay atletas que no quieren perder más tiempo en otras cosas que realmente tiene que hacer un capitán. Mario, y sobre ese tema de formarlo, de hacerlo, ¿en el fútbol colombiano desde abajo se va pensando en eso, en la parte mental? Porque al final tiene mucho que ver con la cabeza, con las decisiones, con todo lo que tenga en su cerebro, en su pensamiento, en la forma de hablar, hacerse capitán. Aquí en el fútbol colombiano, cuando se arma un futbolista, cuando se trabaja un futbolista, ¿se va pensando en eso? Yo no creo, Juan Felipe, la verdad. Yo veo que no. No se trabaja y no se piensa en eso. Pero también va por un tema de educación. Creo que nosotros en este momento, en nuestro fútbol colombiano, tenemos un gran problema con nuestros deportistas o con nuestros jugadores. Es la falta de educación. La falta de educación es fundamental y eso es algo que la de Mayor, la Federación y el Ministerio tienen que imprimirle a nuestro fútbol. Porque esa falta de educación que hay se nota y esa falta de educación es la que hay. Es que cada vez lleguen menos líderes a cada una de nuestras elecciones o a cada uno de nuestros equipos. Eso es algo que se tiene que trabajar y mucho. Pero ¿cómo piensa el dirigente cuando le dicen la formación del jugador? O sea, ¿qué se le cruza por la cabeza? Llevarlo, sí, de la parte técnica, de la parte hasta colegial podríamos hablar. Pero ¿qué se le cruza por la cabeza a un dirigente cuando le dicen formación de jugadores? A un dirigente se le pasa por la cabeza la formación es en la parte futbolística. Yo creo que la formación de un deportista no va solamente en el deporte o enfocado. En este caso vamos a hablar de los futbolistas. No va solamente en la formación de saber parar un balón, de saber moverse dentro de la cancha, de saber tirar un centro. Sino que hay una obligación que tienen nuestros entrenadores y es seguir educando a nuestros hijos, a nuestros jóvenes. Y a veces la verdad es que no hay entrenadores preparados para inculcarle este tipo de cosas a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Entonces, yo creo que tenemos un gran problema para poder llegar a esa educación futbolística y esa educación general que necesita un futbolista. Y es que tenemos que tener entrenadores más preparados. Tenemos que educar primero a los entrenadores de nuestros hijos, de nuestros niños, para que ellos puedan transmitirle toda esa educación. Y seguramente cuando tengamos todo eso, vamos a encontrar jugadores muchísimo mejor preparados, no solo futbolísticamente, y vamos a encontrar más líderes seguramente. Por lo que veo, Mario, está muy por el modelo alemán, pues es el que conozco, seguramente otros países lo han hecho, donde se enfocaron más en quién va a educar que a quiénes van a educar. Se enfocó en el entrenador, se enfocó en el técnico, a ellos los llenaron la información. Esa es la realidad, es lo triste que está sucediendo. Es decir, nosotros queremos exigirle a los deportistas, pero no tenemos gente preparada para preparar a nuestros deportistas. Ahí está el gran vacío que hay en este momento. Entonces, si ese es el modelo alemán, por eso ha funcionado y por eso está funcionando, pero creo que nosotros nos estamos quedando un poquito atrasados en este tema. Y me parece que para encontrar más líderes, tenemos que llegar a tener jugadores mejores preparados emocionalmente, intelectualmente, y eso va en la educación. Y si no tienen la posibilidad de educarlos en la casa, en el colegio, pues la responsabilidad como entrenadores es seguir formando y educando jóvenes que puedan llegar a ser diferentes en el fútbol y que puedan tomar las mejores decisiones cuando las tengan que tomar. Mario, y la brecha de los entrenadores, porque es que vemos en el fútbol colombiano que hay unos que llevan prácticamente toda la vida y de los que hemos hablado más de 30 años. Y hay otros que apenas se están arrancando y al primer traspiés ya los cortan, los sacan de los equipos. Pienso que esto es un problema que viene sucediendo y tenemos que seguir apoyando a nuestros entrenadores jóvenes. Hay que seguirlos apoyando. Aquí se le tiene muchísima más paciencia a un entrenador extranjero que al propio entrenador colombiano. Y es porque no hay una planificación. Uno no ve una planificación en los equipos. Uno no ve que haya planeado algo, que estén pensando en algo. Todo lo hacen muy a corto plazo y muy a lo inmediato. Y eso se ve en la gran mayoría de equipos del fútbol colombiano. No tienen una planificación. Bueno, vamos a planificar para quedar campeones al año, para clasificar a la Copa Libertadores, para llegar a cuartos de final de la Copa Libertadores y plantear objetivos claros. Entonces, esto hace que todo sea la inmediatez. Y por eso estamos sufriendo y estamos viendo que después de Nacional, pues estamos teniendo inconvenientes en tener buenas participaciones en las Copas Libertadores, que es el torneo más importante que hay en el fútbol suramericano. Sí, eso algunos lo llaman el proyecto deportivo, Mario. ¿Pero la cabeza de nuestro fútbol lo tiene? Usted, que estuvo un tiempo ahí, se dio cuenta si la cabeza de nuestro fútbol dice, bueno, el proyecto deportivo de nuestras selecciones Colombia parte desde aquí, o por lo menos ya hay una base hacia donde está tratando de ir al fútbol nuestro? La verdad, no lo había. Ahora que estuve, que tuve la oportunidad de trabajar en la federación, se hizo ese proyecto, ese proyecto está aprobado por la FIFA, está ahí en la federación. Ojalá lo puedan implementar, pero pues ir en contra de las ideas y de las cosas es muy difícil. Pero sí hay, sí hay con qué hacerlo, sí hay económicamente el apoyo por parte de la FIFA para hacerlo y el apoyo de parte de la federación para hacerlo. Hay que implementarlo y ojalá lo puedan implementar lo más rápido posible. Le voy a hacer una pregunta, Mario, que no sé si me pueda responder porque usted no es dirigente y por eso yo también lo hago porque yo no soy dirigente. ¿Por qué al dirigente no le gusta o es que no se ha dado cuenta de la necesidad de eso, de la organización, como decía usted, de los proyectos deportivos en clubes y en selección? Esa es una muy buena pregunta porque yo no soy dirigente, pero te lo voy a resumir con este ejemplo. ¿Por qué hoy Argentina es una de las favoritas para el Mundial? Para mí, para mi gusto. Entra a la página de la selección argentina y mira a la gente que está trabajando en la selección y te darás cuenta de que solamente con eso te respondo la pregunta. Es decir, en este momento, Leonel Escaloni como asistente técnico tiene a Pablo Aymar, a Walter Samuel. En la dirección deportiva tiene al ratón Ayala. En la dirección general tiene a César Luis Menotti. En la dirección de categorías menores tiene a Bernardo Romeo. El técnico de la sub-20 se llama Javier Mascherano. El técnico de la sub-17 se llama Diego Placente. Entonces, ahí tú puedes sacar las conclusiones de la pregunta, Juan Felipe, sin que nos pongamos acá a dilatar y a mirar. Pero las cosas y las instituciones van de la mano de un proyecto y de un proceso. Querer hacerlo o no hacerlo, obviamente, genera que si no están pensando de la misma manera, pues es mejor uno dar un paso al costado y no estar. Mario, pero mirando y comparando esos nombres que tiene la Asociación del Fútbol Argentino con los colombianos, obviamente no tienen el mismo peso ni tuvieron el mismo peso como futbolistas. Pero la pregunta real es, ¿una liga que no sea exitosa infiere en que la selección no sea exitosa? Seguramente sí, y es ingerente si una liga no es exitosa, que la selección no sea exitosa. ¿Por qué? Porque en este caso, si la liga no es exitosa, obviamente el técnico de la selección, pues dice, ¿yo por qué voy a jugar con los jugadores del medio colombiano si tengo todos los jugadores en el extranjero y la liga de nosotros no es exitosa? Que también es un error, porque a pesar de que nuestra liga no sea exitosa, nosotros seguimos produciendo muy buenos jugadores, seguimos teniendo muy buenos jugadores en el rentado colombiano, y entonces me parece que eso hace que la gente se base en lo que viene afuera y no lo que hay en Colombia. Mario, metiéndonos un poquito más a la cancha, porque usted nos habla del talento del futbolista colombiano, que creo que es absolutamente conocido y reconocido. Tenemos un ADN, ¿el fútbol colombiano tiene una manera clara de jugar? ¿El futbolista nuestro nace con algo en la cabeza, un chip en la cabeza que nos pueda identificar sobre otros equipos, sobre otras selecciones? Los mejores delanteros o los delanteros son casi todos de la costa norte del país. Los defensas salen de Antioquia, del Valle, pero obviamente que tenemos unas características que en otros países no hay. Yo creo que sigue habiendo una falencia en la parte formativa de nuestros jugadores, porque salvo, no sé si me equivoco, pero salvo Edwin Congo, ningún jugador colombiano ha pasado directamente del fútbol colombiano a un equipo grande de Europa. Siempre tienen que hacer un trayecto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no están preparados para asumir los retos en los grandes clubes. Y eso significa que no hay una formación, porque las cualidades, las características están. Porque si llegan a triunfar, como lo está haciendo Lucho, como lo hizo Jame en su momento, como lo hicieron Falcao, como lo ha hecho Davico, Cuadrado, no quiero dejarlo a ninguno por fuera, o como lo hicieron, o como lo hicimos antes otros jugadores, es porque las cualidades y el talento innato están en el futbolista colombiano. Entonces, me parece que nosotros tenemos que dedicarnos a seguir implementando en la formación de los jugadores para que el traslado no sea el que siempre se tiene que ir a un club diferente para poder llegar. Mira lo que pasó con Rafa. Rafa fue del Deportivo Cali al Atlético de Madrid, y lo primero que hicieron fue prestarlo, porque no sé cuáles son las características que necesitaba en ese momento el Cholo para poderlo tener en el Atlético. Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos que buscar por qué sucede eso. No sé si solamente Edwin Congo o si otro jugador pasó directamente de un equipo de Colombia a un equipo grande de Europa. Ahí se me viene a la mente solamente Edwin Congo después de la Copa Libertadores del 99. Creo que solo Edwin y le fue mal. Y le fue mal. Y le fue mal. Pero antes de Andréle, quiero ahondar un poquito en ese tema de las regiones y las diferencias, Mario, porque no sé si eso al final termina siendo bueno o malo para nuestro fútbol, porque está muy marcado. El futbolista del centro del país es un futbolista, digamos, más volante, más organizado, más posicional, para no usar la palabra organizado. El del Pacífico es más de jugar de banda, de potencia, de velocidad. Nuestros delanteros en la mayoría han sido los costeños, ¿cierto? El jugador de pronto que se sale del molde. Bueno, ¿eso es bueno o eso es malo o nosotros no siempre lo hemos sabido capitalizar? Yo creo que eso es normal dentro de un país y es lo que sucede en la captación de jugadores. Entonces, si estamos buscando un delantero para unas divisiones inferiores, se buscará en la costa. Por algo es. Yo creo que es lo que nos ha presentado o como se presenta nuestra región o Colombia como tal o cada una de sus regiones. Porque hablabas del Pacífico, pues son otro tipo de jugador con una potencia diferente, con un músculo diferente. Después están los del centro que son diferentes porque somos, tenemos una región que tiene climas diferentes en cada una de ellas. Y no sé si eso hace que pueda haber mejores extremos, mejores jugadores laterales, mejores jugadores de recorrido largo en el Pacífico, en el Urabá antioqueño, mejores delanteros en la costa norte y mejores defensas, mejores mediocampistas en la zona centro y suroccidente de Colombia. Eso es para un análisis más complejo, pero es lo que hay. Es lo que hay en este momento porque cuando se hizo o se intentó hacer este proyecto, eso fue lo que se sugirió y lo que pensamos que en cada región, mirando lo que producimos y lo que tenemos como jugadores, destacan jugadores. Pero es tener un programa que nos ayude a situarlos a todos. Mario, pero el talento está y eso es claro, más allá de la región. No, el talento está. El talento está, Andrés, está más allá de la región. Tenemos jugadores talentosos y no van a dejar de seguir saliendo jugadores talentosos en Colombia. Ahí va mi pregunta. ¿Cómo trabajarle la mentalidad a ese jugador que está saliendo en Colombia? Porque si algo se le reclama al jugador internacionalmente es que se va de los partidos. Vemos a lo mismo. Entramos a lo mismo. Nosotros tenemos que seguir formando nuestros formadores o nuestros técnicos, nuestros educadores para que puedan seguir educando a nuestros deportistas. Porque eso que estás diciendo es un tema de educación. La concentración, se van de los partidos. Eso es un tema de educación y eso va en la formación. Por eso volvemos a lo mismo. Por eso cuando llegan a un equipo grande se debe hacer un proceso, se debe pensar, se debe tener. Nosotros ya deberíamos estar listos para ir a equipos grandes. Totalmente. Y ahí, Mario, en lo que hemos hablado, no sé si podemos ir sacando la conclusión de la pregunta que le hice y que es difícil responder sobre los directivos. Debe ser un tema de paciencia que no se tiene. Esa inmediatez del resultado lamentablemente no nos da tiempo de darle espera a los procesos. y obviamente de inversión. Aquí se ve las divisiones menores como un gasto y no como una inversión porque como todo se quiere rápido, no sé si por ahí puede ir de pronto la mentalidad del directivo que dice no, esto no le vamos a invertir porque es que esto no nos da frutos ya. Yo creo que invertir en las divisiones menores en algún momento tiene que dar frutos pero ahí tenemos que diferenciar lo que es cada club pues a un proyecto de selección contra el libre. Yo creo que hay que tener la intención siempre de invertir porque si no hay inversión dentro de los proyectos que se quieran para formar y para conseguir que salgan buenos jugadores nunca van a ver resultados. Entonces cuando los equipos tienen una planificación y tienen un proyecto armado para cierta cantidad de tiempo y logran conseguir esos objetivos dentro de esos tiempos obviamente van a tener ventas de jugadores. Entonces yo creo que todo va de la mano si no quieren tener una inversión y pensar en los más jóvenes que son bueno o digamos en nuestros jugadores jóvenes va a ser difícil que no solo consigamos resultados sino que también consigamos que tengamos jugadores en los grandes equipos del mundo. Pues Mario o capitán la idea era de pronto ahondar un poquito sobre el fútbol nuestro porque si no vemos que esté en su mejor momento y la idea no es seguir echando candela al fuego sino buscar propuestas buscar soluciones mirar hacia donde podemos caminar el talento está como bien lo dijo el talento está mucho talento Colombia sigue exportando talento sigue teniendo talento sigue saliendo buenos jugadores uno mira los partidos o yo miro los partidos de la B miro los partidos del fútbol colombiano y sigue habiendo gente con mucho talento dentro de nuestros dentro de nuestros equipos pero tampoco fue normal que todavía las grandes figuras de nuestro fútbol sean los jugadores más grandes entonces eso significa volvemos a lo mismo que tenemos un problema en poder desarrollar y potenciar estos jugadores jóvenes y hasta aquí llegamos tratando de descubrir a qué jugamos un podcast de Caracol Radio con la dirección de Sara Castro en la producción ejecutiva Félix de Riaño y Milias Suárez y en el diseño sonoro Juliet Casas Félix de Riaño 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 Félix de Riaño